Tras los supuestos rumores que han estado circulando en Nuevo Laredo de los robos a menores y alumnos fuera de las escuelas, el director de Educación, Aurelio Uballe, nos habla al respecto y desmiente dicha información. Las escuelas están trabajando normalmente, no tenemos ningún comunicado de los directores, de los jefes de sector, los supervisores, están al tanto, están pendientes de cualquier situación, no, 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 para nada, en lo más mínimo, el padre de familia, como padre que es, por supuesto que está preocupado, pero está llevando a sus hijos a la escuela, saben que no hay ninguna situación y que sus hijos están seguros en los planteles escolares. No, no, usted lo acaba de decir, son rumores, le platico lo que estamos haciendo, mañana tenemos el evento de escuelas, precisamente de escuelas seguras, en escuelas de tiempo completo, participan más de 35 planteles escolares con sus coros, vamos a entregar un recurso económico a las escuelas de tiempo completo, más de 2 millones y medio de pesos que entrega el gobierno de Gillo Torrecantú de Tamaulipas. Con imágenes de José Vázquez para Líder TV, Gaby Romo.